Sí, aquí estamos acompañando a Leo, digo, una esperanza firme, ¿no? Tenemos que cambiar esta política que hay de intendencia y la esperanza que tenemos, que estamos acuyando con esas miras, ¿no? Pensamos que no puede pasar cosas como que están pasando, que aparecen un mes antes de las elecciones, con maquinarias, que el efecto no hace nada, solamente los parcalles con una pequeña promesa, que hoy yo quiero que se cumpla, ¿no? Y estábamos hablando también con Leo y eso, que es importante, digo, que dicen que el diputado es importante para los pueblos, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, como que no tenemos para no ser un diputado. Acá no va a venir un diputado a hacer una unión con los vecinos, en la inquietud, cantidad de cosas que habría que plantear, la sacada de las oficinas públicas acá, que una persona, vamos a suponer que llevar un equipo ante, de una persona de edad, para hacer un reclamo o algo, no sé cómo es el tema, y todas esas cosas son un resorte del diputado. Y digo, ¿y este grupo? Estamos acá con David, el pelado, Marta, y otras personas más que no se pueden nombrar mucho, por miedo de los otros. Lamentablemente. Digo, este grupo está acá en Nicopédia. La gente va a tener una inquietud, y va a tener gente en Nicopédia. No van a tener que llamar, decir, pulano, mirá qué, empezamos tal cosa. No, no, ellos, vamos a estar a la orden, siempre. Pero, tenemos que votar a 30, ¿no? Eso es importantísimo. David, ¿cómo no? ¿Qué tal? Giovanni Pontaz, un saludo muy grande a la audiencia. Ahora estamos, comentarle que estamos acá con el equipo, trabajando fuerte ya en esta última instancia. Y, bueno, comentarle que estamos con toda la esperanza, con toda la fuerza, para que Leo pueda llegar a ser un precandidato a la intendencia departamental. Por eso necesitamos el voto, el día 30, con la lista 30. Convocamos a todos los vecinos de Nicopérez que nos conocen, nos conocen en el territorio, nos han visto trabajar desde siempre, entonces, digo, apelamos a que el 30 nos acompañe, y, bueno, acá estamos con Milton también. Y apoyo lo que dicen mis compañeros, lo que hay que votar para el 30, a Leo para que salga algo más, deficiente de lo que se está viviendo actualmente. y hace cuatro años que acá no tenemos nada, no viene nada. Recién ahora van a hacer algo, pero, digo, con eso no arreglamos todos los pozos que hay y todos los reclamos que tienen los vecinos. Así que vamos a decir que el 30 voten a Leo para hacer una intendencia mejor. Tenemos esta intendencia que es fundamental, esta elección no es una elección obligatoria, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo y convencer a la gente que vaya a votar el 30. Es la elección más importante, esta elección interna, porque después, en mayo, cuando sí va a ser obligatoria la elección, ahí vamos a ir a votar obligatoriamente, quizás un candidato que no lo elegiste en esta elección. Entonces, esta es fundamental, aquí elegiste a los candidatos. Y por eso Leo, por la descentralización, porque Nicopérez tenga un gobierno que esté todos los días gobernando el pueblo y no en el último año electoral, como sucede desde hace mucho tiempo. Así que creo que por ahí es la convocatoria y los esperamos con la lista 30, el 30. No hay mayo sin junio. ¿Qué significa esto? Que si no votamos bien en junio, en mayo no estamos. Acá estamos en una precandidatura y para ser candidatos necesitamos votar bien el domingo que viene, el 30 con la lista 30. ¿Por qué? Para tener la cantidad de convenciones necesarios para poder ser candidatos. Así que no hay mayo sin junio. Y ahí es donde convocamos, y recato la palabra de los compañeros, ahí es donde convocamos a la gente del exterior, a la gente de Nicopérez en este caso, y de Illeca, y de Valentín, y de toda esta zona, a que vayan a votar. Que el 30 lluevo a truene, hay que ir a votar. Y que nos acompañen, que nos den la oportunidad, que los blancos nos den el voto, y que los que no son blancos nos presten el voto. ¿Qué quiero decir con esto? Y para que la gente lo entienda también, porque yo sé que hay enredadera y la gente no está en el tema, la política es fastidiosa, es cierto, pero por suerte se puede votar, que eso también hay que rescatarlo. Nosotros, a nivel nacional, está Carlitos acá, que acompaña a Álvaro Raffo, y acompaña a la lista 30. Está David ahí, que acompaña a Álvaro Delgado, y acompaña a la lista 30. Bueno, y el pelado, que acompaña a Álvaro Raffo con Carlitos. Pero mucha gente, que acompaña también a David con Álvaro Delgado, y a la lista 30. También, y recién andaba por acá con Nico Pérez, Francisco Zanguinetti, que acompaña a Jorge Gandini, pero acompaña a la lista 30. Pero también, que no es menor, mucha gente del Partido Colorado, del Partido Frente Amplio, que nos acompaña, y por supuesto, no puede cruzar el voto con otro partido, y en ese sentido, es que vota solo en la lista 30. Mucha gente que nos acompaña, primero por la confianza, por supuesto. Y segundo, porque cree igual que nosotros, que las cosas hay que cambiarlas, y porque manejan el mismo objetivo que nosotros. Así que esa gente que no es del Partido Blanco, que no es del Partido Nacional, que nos acompañe con la lista 30, y que no ponga un candidato presidencial nacional, porque en realidad, no puede cruzar el voto. Pero que nos preste el voto, en esta oportunidad, el domingo 30, porque es vital, que el interior esté todo junto. Yo pertenecía a la que pasó Manuel Oribe, en la cual fui parte, 25 años, no me arrepiento, ni un solo minuto, logramos algunos cambios, y te lo quiero resumir, pero allí, vos veías en el mapa electoral, uno aprende, cuando pasó el tiempo, aprende las estrategias políticas. Allí en el mapa electoral, vos veías a Florida, Sandy Grande, Casupá, y Fray Marcos. Cuando logramos estar en bloque, donde hay más votos, lamentablemente, cuando logramos estar en bloque, en San Colorado, y votamos casi un 80% del electorado, en San Colorado, votó todos juntos, que nos acompañó todos juntos, prendieron en ese mapa electoral, pintaron en rojo, en la realidad, San Colorado. ¿Por qué? Porque notaron, que estaban todos juntos, y que había muchos votos, si bien, el padrón electoral no es grande, son mil votantes, prometimos, 700 votos, anduvimos muy bien, 700, cual no creo que fue, entonces, también se encendió la luz de San Colorado, a eso es a lo que apelamos nosotros, después obviamente, y con la oportunidad que nos dieron, de estar en la dirección de realidad, y de estar en la dirección de descentralización, entendimos que el departamento, todo le pasaba a lo mismo, más allá de que uno conocía, por supuesto, pero, la necesidad de diaria, uno estaba muy al tanto, más que la de su pueblo, pero cuando entras a trabajar en el tema, te das cuenta que todas las comunidades le pasan lo mismo, así que yo creo que tenemos la gran oportunidad de estar todos juntos en el interior, y romper con el centralismo, no es ir en contra de la ciudad de realidad, por supuesto que no, es simplemente romper con el centralismo, de la forma de hacer política, y de la forma de distribuir los recursos, y en Florida Ciudad, el oficialismo, la estructura oficial, tiene una preponderancia importante, para nosotros ganarles esa estructura, necesitamos el 30, el domingo 30, votar todos juntos, en Valentines, en el Arrayán, pequeñísimas comunidades, que como Illeja también, pero al ejemplo no iba, que se resisten al paso del tiempo, porque quieren estar ahí, porque quieren vivir ahí, porque quieren desarrollar la vida ahí, que no tienen una oficina, lo decía el Carlitos recién, no tienen una oficina pública, no tienen un centro, donde ir a apagar la luz, donde ir a apagar el agua, donde ir a hacer un reclamo, donde ir a comprar una guía, para vender un ternero, y ahora ya no tienen ni dónde votar, o sea, le hemos limitado tanto al interior, las cosas, que ya le limitamos el derecho a votar, es muy caro para el Estado, en serio, con los moyes, con los moyes, es muy caro para el Estado, en serio, cada cinco años, poner tres funcionarios públicos, al servicio de la gente, para que otorgara el derecho a votar, la señal es pésima, de los gobernantes, pero pésima, y estoy hablando de todo el espectro político, de mi partido, para empezar por casa, y también de la oposición, de todos los otros partidos, nosotros dimos, y estamos dando por el interior, creo que es fundamental, y ahí es donde le pedimos a la gente, que nos acompañe, que confíe, aquellos que no nos conocen también, que nos den la oportunidad, y que nos presten el voto, queremos cambiar la realidad de Florida, creo que es hora de un cambio de verdad, para Florida, en este caso, que es lo que nosotros estamos peleando, para ser candidatos, para llevar un gobierno departamental adelante, y obviamente, desde una administración departamental, que se está en el territorio, es la única forma de ver la realidad, yo creo que, a veces los gobernantes, pierden de vista la realidad, porque, porque no es tan, porque por más que recorran, una vez por año, cada cuatro, o cada tres meses, la verdad, la recorren rodeados de, no son guardaespaldas, pero rodeados de todo ese, viru-viru de gente, que en definitiva, no le muestra la realidad al gobernante, entonces, por mejor intención que tenga el gobernante, termina equivocándose, tenemos cultura de contribuyente, yo creo que es un, es una herramienta interesante, que hay que tener, para después administrar, los recursos, que son de todos nosotros, en ese sentido, y en toda la línea, que vos quieras, la pelea nuestra, sin duda, es para el interior, siempre a dar de vista, prioridad por supuesto, a prioridad hacen falta muchas cosas, si es cierto, pero, primero creo que, tiene que tener un poquito de prioridad al interior, porque no, aquí no hablamos, ¿sabes quién hizo borrar los centros MED? ¿Los hicimos una propuesta? Simena, Amor, que es de acá, una excelente persona, no es de las partidarias nuestras, pero, nosotros dimos una gran, peleamos los centros MED, y el otro día, cuando Simena dio las propuestas, le dice, Leo, te olvidaste de los centros MED, digo, tenés razón, los centros MED, lo cerraron, acá a Nico Pérez, ¿por qué che? Porque lo puso frente a Pedro, si, lo cerraron por eso, el Noche de Timote, en Salud Colorado, en Chamizo, después nombró todo el departamento, era una linda herramienta, social y cultural, que mucha falta le hacía a Nico Pérez, allí la gente mayor, aprendió a usar el WhatsApp, aprendió a usar internet, el Facebook, o sea, que un servicio del Estado, pagó por quién, y por vos Giovanni, y por el ESI, por toda esta barra que está acá, y lo sanaron, ¿por qué lo puso el Frente Amplio? Un capricho, lo puedo decir con firmeza, y con total tranquilidad, un capricho, del Gobierno Nacional, que el Gobierno Departamental, apoyó fuertemente, el cierre de los centros MED, con el virulido, de que iban a abrirlos, en otro formato, que nunca hicieron nada, Álvaro Rivarraín, fue el gran promotor, del cierre de los centros MED, que hoy es el director de administración, de la Intendencia de la Realidad, mi señora Paola, que ustedes la conocen, dio una gran pelea por eso, y no porque sea mi esposa, pero es la verdad, y nos dividiamos las luchas, una gran pelea con Álvaro, por el tema de los centros MED, que queríamos que estuvieran abiertos, que funcionaran, que mejoraran, te puedo dar ese ejemplo, te puedo dar el que vos quieras, la realidad indica eso, la gente emigra del campo, se va de las comunidades, en busca, lo dije el otro día, acá en el Conquere, en busca de calidad de vida, yo creo que hay que darle, a las comunidades, herramientas, para tener calidad de vida, la mejor herramienta, es el municipio, la mejor herramienta, donde ahí los propios vecinos, son los que toman decisiones, sobre los problemas cotidianos, prometen un presupuesto además, que viene el gobierno central, que plata de ustedes, insisto, y de nosotros, un presupuesto para llevar adelante, y gastar lo que crean necesario, y no que venga, con mucho respeto, que venga, un iluminado de Florida, decirte acá hay que hacer esto, hay que hacer aquello, que sabés vos Gaucho, si lo que estamos acá somos nosotros, por mejor intención que tenga ese hombre, no lo va a saber, así que, esa es la realidad de la historia, queremos cambiar Florida, sí señor, queremos cambiar Florida, ¿cómo? bueno, primero lo primero, primero por supuesto el interior, donde tiene que haber un municipio, donde tiene que haber, acá en esta zona, en la cuadrilla, establecida, acá con gente de acá, no con gente de Florida, tenemos tarea para ello, pero no se preocupen, que no va a faltar trabajo a nadie, pero con gente de acá, porque además genera una sinergia, comercial o local, que también es importante, vuelve a pagar la patente, y esa patente, va a ir para esa familia, porque esa familia está establecida acá, y es maquinista, y va a venir acá a la radio, a apurar la propaganda, de no sé, de Tionglo, entonces creo que genera una sinergia, comercial o local, que también es importante, y establece la gente acá, que es la calidad de vida, uno de los argumentos que hay, por el tema de las alcaldías, es el sueldo del alcalde, que lo he escuchado más de una vez, acá en Florida, en el Pueblo, que es como le vamos a pagar un sueldo, un mercado, que es lo necesario, que estamos hablando de un sueldo, de repente 80 mil pesos, y conversando con Diego, surgió el tema de esto, de esta, el de asuntos internacionales, es como el, es como la vez, pero tenemos un jefe de cafetería, en la junta departamental, que gana 120 mil pesos, y encargo un alcalde, de 80 mil pesos por mes, tenemos también, aportado en tu comentario, un jefe de choferes, que gana 120, 130, y el jefe del chofer, para decir nada, los choferes, tiene el jefe de chofer, y el chofer, son dos, pero vos sabés que, yo no sé si es cómico, si te dan la cuenta de llorar, vos estás acá en el equipo de Florida, y tirarle la punta por la tabla, ¿me entendés? o sea, hay cosas que, ya está, yo creo que es momento, de atravesar la estructura, la vieja estructura política, de todos los partidos, de todos los partidos, y realmente, que el pueblo se ponga de pie, y diga, ya está, yo creo que es momento, de estar unido, el interior, sobre todo, insisto, con lo mismo, del domingo, estar todo justo, y que no falte nadie a votar, es vital, tenemos que tener un caudal de votos, importante, grande, para poder romper esas estructuras, que están bien centralizadas, en la ciudad de Florida, tenemos propuestas de gobierno, tenemos experiencia de gestión, sabemos, cuánto dinero entra, a la extendencia de Florida, en el eje de los mil millones, por recursos propios, y en el eje de los mil millones, por recursos nacionales, en definitiva, la plata, todos nosotros, hemos dado prueba, creo, lo suficiente, de que, tenemos un compromiso asumido, con todos nosotros, con todos los vecinos, con todo el interior.